Todos los colaboradores de Colfondos, yo los invito a que hagan parte de esta transformación educativa que estamos viviendo en Colombia, a que destinen un poco de su tiempo para dar, porque recuerden que la felicidad está en dar. Poder contar con la empresa privada y con, por ejemplo, Colfondos, que nos apoye en estos temas de voluntariado, que realmente es la unión de voluntades. Un gran orgullo de poder demostrar que Colfondos también le da a la sociedad, le da a la comunidad, pero es un orgullo que la gente se tome un día de su tiempo libre para poder hacer estas obras que hacemos a nivel nacional con Colfondos. Es maravilloso estar aquí en el Instituto Educativo Lorenzo Villegas de Santos, compartir un día agradable con todos nuestros compañeros de Colfondos y hacer una linda labor, transformando con alegría, con entusiasmo, esta linda escuela. Como equipo, como compañeros, nos permite hacer una diferencia en nuestra ciudad. Barranquilla está cambiando, está evolucionando y que Colfondos pueda también hacer una parte importante en esto, mantenerla limpia, mantener nuestro medio ambiente, nuestros árboles, va a ser siempre algo muy importante para nosotros. ¡Vamos en Tierra Bomba disfrutando de la avenida de Servil! ¡En Colfondos nos importas tú! 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 ¡Ayuda! ¡Gratitud! ¡Compañerismo! ¡Retribuir! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!